enciende el micrófono el micrófono economista el micrófono si no? no, no se escucha no lo escuchamos economista hay algún problema hay algún problema ahorita ahora si lo escuchamos ahora si lo escuchamos estaba prendido el micrófono pero tal vez el teléfono porque tuve la entrevista y hubo el mismo problema y voy a revisar bueno, los saludos a usted don Luis, Marcelo a Radio Capital a Puerto Viejo a Maraví querida y querido y a toda la patria un inmenso abrazo a todas y a todos a ver economista las preguntas caen de cajón primero se asegura que Guillermo Lazo no está preparado para ser presidente de la república por ello la violencia generalizada la tierra de nadie venta de cargos públicos abandono de los servicios básicos la destrucción de la infraestructura y generar la desinstitucionalidad del país esto aquí esto es tierra de nadie pero otros piensan que no es así consideran que lo que está haciendo Lazo es aplicar los fundamentos del neoliberalismo la propiedad privada y la libertad puesto en cristiano destruir todo para que emerge el sector privado como los grandes salvadores y con plena libertad para hacer lo que les venga en grana y sin controles ¿qué opina usted presidente? ex presidente ¿por qué no seguimos escuchando nomás a Ana Belén y Víctor Manuel? ¿a quién? con la muralla un corazón tendido al sol o de roche cantado por Ana Belén una de las mujeres más talentosas que hay son mis artistas favoritas para alegrarnos el día no amargarnos porque es terrible la situación del país mira no son contradictorias las dos opciones que ha presentado no son excluyentes no está preparado para gobernar y sinceramente eso me impresionó cuando perdimos elecciones en 2021 dije la derecha se va 40 años en el poder porque esta gente 10 años buscando el poder ha manejado un banco importante sabe cómo gobernar resultó un inepto completo pero completo lo cual también nos dice la calidad de empresarios banqueros que tenemos y el neoliberalismo es eso es el sistema más absurdo en la región más desigual del mundo estos liberales y neoliberales de Kermés porque la condición fundamental para que en algo si alguna vez ha funcionado funcione el liberalismo es igualdad de oportunidades pero el liberalismo y neoliberalismo en la región más desigual del planeta como América Latina realmente es locura es solo la parafernalia para defender sus intereses porque con el no se meta nadie no Estado competencia sábrese quien pueda quienes van a prevalecer lo más fuerte y no se engañar nos hablan de libertad qué libertad hay cuando te asesinan saliendo de tu casa un prerequisito para la libertad sin ecuanón es la seguridad y por su torpeza su mala fe han destrozado la seguridad del Ecuador pero además esto es un mensaje muy importante joven porque es el dilema ideológico para ellos la libertad es la no intervención que Chito Vera cuánto pesará 70-80 kilos en frente a un luchador a un peleador de 200 kilos sin árbitro esa es la libertad la no intervención para nosotros los republicanos los progresistas la libertad es la no dominación y para que no te dominen debe haber igualdad de oportunidad de educación salud para todas y para todos y para eso se necesita la intervención del Estado la acción colectiva la sociedad presente entonces no son cosas contradictorias no estaba preparado para gobernar y el neoliberalismo el sistema más absurdo para una región como América Latina y solo está es un discurso tan solo para defender sus intereses para que prevalezca el más fuerte y los más fuertes son ellos el capital financiero el capital en general este economista yo hace unos minutos conversamos aquí en esta mesa de diálogo y recordaba el Caracazo de Venezuela aquí hoy día se ha fortalecido por ejemplo la seguridad en los hospitales en un hospital aquí en Portobejo hay 10, 12, 15 policías privados para que la gente no ingrese pero llegará un momento dado que la gente puede saquear este país no habrá tienda ni supermercado ni botica que quede en pie por la desesperación que se siente en todo el país y recordaba al Caracazo lo que le pasó a Carlos Andrés Pérez precisamente por aplicar un programa neoliberal en Venezuela y fue el principio del fin de Carlos Andrés Pérez si la situación está llegando ya a límites insostenibles hay indignación también porque se ve que no es falta de recursos sino que malas prioridades explota un barrio en Guayaquil pero mandan a la policía a rodear la supermería de ese banco ¿para qué? para imponer ese presente de banco que ellos quieren porque quieren rifarse el Banco del Pacífico eso es todo o sea es claro que están defendiendo no a la ciudadanía no al bien común sino a sus bolsillos la gente está indignada yo les pido guardar la cordura entender el arma que tenemos es el voto que no nos debemos engañar nunca más como nos engañaron a muchos en el 2021 porque con plazo les decía yo creía que estaba más preparado para gobernar pero que era un mentiroso un farsante era un mentiroso un farsante acuérdate todo lo que prometió en la campaña darle la vuelta a la virgen del panecillo en Quito que todos los chicos pueden estudiar lo que les les gana cuando les les gana y todo gratis que se iba a duplicar la producción petrolera que resolvía los problemas del país en cien minutos claramente era un farsante entonces que aprendamos esta experiencia y entendamos que el principal la principal arma que tenemos es el voto y hay que aprender a votar ahora yo creo que la situación es sostenible están acabando con la patria la inseguridad ya es demasiado ya es demasiado sea la base de todo bienestar la seguridad la base de la libertad ¿cómo pueden hablar de libertad? estos neoliberales de Kermés si no hay seguridad ¿qué libertad tiene los hijos de las familias portovedenses de salir a la calle se lo van a asesinar? entonces ya no nos debemos engañar con esos discursos vacíos yo creo que la situación es demasiado grave hay salidas constitucionales Lazo tiene que irse constitucionalmente a la casa y no necesariamente si anticipa elecciones él puede ser candidato si tiene confianza en lo que está haciendo si lo está haciendo también va a tener el favor del pueblo ecuatoriano saben que lo arrasan en las urnas que nunca más va a ganar ni el comité padre de familia de la escuela de los hijos entonces prefiere derrumbar hundir el país a poner en peligro su carguito pero temo que la solución es insostenible la situación insostenible y la solución el juicio político este señor que hay motivos más que suficientes revocatoria el mandato por consulta popular o si tiene un artismo de decencia y responsabilidad todavía que anticipa elecciones para dar una salida constitucional y democrática a la tragedia que vive la patria Llega le saluda economista es bueno saber después del COVID usted se encuentra en buen estado salud es notable verlo para muchos de pronto es alegre para otros de pronto no tan noticia alegre para los odiadores hay peligro que me salve ese es el peligro economista ¿cuáles son las causas por las que un gobierno sucumbe frente a la inseguridad al sicariato lo que sucedió en Guayaquil algo sin nombre sin historia en el país ¿cuáles son las causas? y van a hacer una comparación usted es un ex presidente de la república había ministerios tales por lo que el estado hoy por hoy ha sucumbido frente a esta situación Marcelo es evidente la causa remota es la situación económica y social ha subido desigualdad ha aumentado la pobreza por primera vez con nosotros la pobreza extrema se situó en un dígito hoy es el doble ¿no? hay falta de empleo volvió la migración cuando usted no tiene nada que perder porque lo perdió todo de empleo dignidad todo acepta 3.000 dólares para asesinar a alto ya que hablamos de sicariato mi abrazo solidario la familia se asesinan periodistas si eso hubiera ocurrido en mi gobierno ¿saben cuáles serían los titulares? como que si no pasa nada en Ecuador mi abrazo con todo el cariño del mundo a la familia a los amigos de Gerardo Delgado entonces la causa remota sí es la desigualdad la pobreza la falta de oportunidades las causas más cercanas destruyeron la institucionalidad del país porque incluso sin institucionalidad cuando usted tiene aquí en estos países no es que tienen grandes sistemas de seguridad Dinamarca pero a nadie le interesa pues asesinar por dólares robar no hay cerca de las casas porque son una gran clase media porque todo el mundo tiene razonable nivel de vida pero fundamental las cosas remotas son las condiciones socioeconómicas que se han deteriorado salvajemente en Ecuador frente a eso se requiere institucionalidad fuerte para combatir la seguridad la inseguridad la destrozaron por odio a Correa por hundir una época revolución ciudadana no le importó hundir al país aplaudía a un farsante como Moreno cada vez que destruía las cosas empezó destruyendo dijeron que el estado era obeso cuando había toda una lógica en el estado no hay estado obeso flaco es el estado que se necesita entonces tenemos un ministerio coordinador de seguridad lo eliminaron bravo hicieron que armar la Correa ¿cómo reduce la burocracia? hoy lloramos lágrimas de sangre ese ministerio coordinador de seguridad ¿acaso la seguridad es darle más pistola a las policías? seguridad e inteligencia seguridad es 9-1-1 seguridad en fuerzas armadas seguridad es policía seguridad son las comisiones binacionales de fronteras que tenemos con Colombia para cuidar la frontera común seguridad e inteligencia en las cárceles para evitar anticiparse lo que van a ser los mafiosos todos lo destrozaron entonces eso coordinaba el ministerio que se llamaba coordinador de seguridad que era un ministerio sin cartera también engañaron en eso la burocracia ¿cuántas personas han nacido? 15-20 si eran coordinadores por el contrario ahorraban burocracia porque evitaban duplicidad de función ya lo han retomado para no quedar mal le llaman secretaría de inteligencia de seguridad pero exactamente lo mismo lo dice el decreto tendrá la misma fusión que el ministerio coordinador de seguridad pero ¿cuántos años perdieron? ¿cuánta sangre ha corrido? y ponen un inepto al mando de Gordoni o sea que no va a servir de mucho destrozaron el ministerio que le dio la seguridad habíamos dividido el ministerio de gobierno el ministerio de interior solo dedicado a la segura ciudadana y una secretaría de política que contactó con la asamblea gobiernos locales etcétera para darle poder a María Paula Romy que nos persigue que reparta hospitales con preconciencia todo lo unificaron de nuevo y se preocupó de toda esa señora menos la segura ciudadana ahora vemos las consecuencias ya volvieron a separar el ministerio de interior de política del cargo que tiene Jiménez pero cuando ya ha corrido tanta sangre ¿no? destruyeron eliminaron el ministerio de justicia encargado de la rehabilitación social las cárceles eran modelos para América Latina y el mundo teníamos hasta universidad en las cárceles los delincuentes estaban ocupados en estudiar ahora miren los motines que existen las centenas de muertos son una vergüenza a nivel mundial destrozaron el ECO 9-1-1 el sistema de seguridad integral más moderno y completo de toda América Latina más que en Brasil y la Argentina países con mucho más desarrollo relativo que el nuestro pero no funcionan ni las cámaras ya no hay taxi seguro ya no hay botones de auxilio nada no les interesa el país destrozaron inteligencia dijeron que nosotros habíamos creado un aparato de persecución nosotros no creamos nada unificamos todos los aparatos de inteligencia que tenían policía fuerza terrestre fuerza aérea fuerza naval y lo pusimos como debe ser en una democracia bajo mando civil vinieron destrozaron todo por odio a Correa y ellos si lo utilizaron para perseguir y ya como te decía no hay inteligencia en las cárceles y tenemos dirigiendo la inteligencia un inepto como Fausto Coe experto en contrainteligencia pero no por ser contrainteligencia en sí mismo sino ser opuesto a la noción de inteligencia porque el tipo más limitado no puede ser por odio a Correa destrozaron todo y odio y lloramos lágrimas de sangre y son tan hipócritas que dicen que hemos pactado con los narcotraficantes que hemos organizado diez años para que ellos les explote cinco años después de que nosotros hagamos el poder ¿quién puede creer tonterías así? pues el fanatismo y el odio que han sembrado en ciertos corazones es tan grande que algunos lo creen pero bueno ya esa gente puede creer cualquier cosa para la gente sensata del país las causas remotas las condiciones socioeconómicas y las causas próximas de la inseguridad que vivimos destrozaron toda la institucionalidad de seguridad que nos puso como el segundo país más seguro de América Latina y hoy somos el tercer país más inseguro de América Latina economista Rafael Correa ¿cómo está? buen día Carlos Lorceño le saluda economista Ecuador en un estado de derecho ¿verdad? ¿se puede llamar democracia al momento que vivimos acá en el Ecuador? economista de ninguna manera y no lo hemos entendido pues la democracia nos ha robado desde el 2017 cuando Moreno ganó con el programa de gobierno de la revolución ciudadana lo tiró a la basura y aplicó el neoliberalismo y nos destrozó y hay que esperar cuatro años y las nuevas elecciones esta gente cree que democracia son elecciones democracia es un conjunto de cosas le da la carta democrática de la organización de Estados Americanos por ejemplo la consulta Mañosa no, no ganó el sí acaso en la dictadura de la mayoría es la regla de la mayoría en reglas preestablecidas y además de Estado de Derecho y esa consulta Mañosa destrozó el Estado de Derecho no tuvo aprobación constitucional había preguntas retroactivas cuando la ley rige para el porvenir pero no han hecho creer que elecciones votar cada cuatro años no señores y elecciones que yo voto no por una cara no por un apellido por un proyecto político por un programa de gobierno y si me estafan con ese programa de gobierno como hizo Moreno como está haciendo Lazo que mintió a diestra y siniestra eso es un fraude democrático un gobierno así en países desarrollados como Bélgica no dura dos meses porque lo mandan a la casa por mecanismos constitucionales mecanismos constitucionales que ya tenemos en Ecuador revocatoria el mandato juicio político anticipación de elecciones que se vieron a aplicar con Moreno y hubiéramos evitado tanto dolor durante el COVID decenas de miles de muertos por ineptitud la corrupción de ese gobierno pero como perseguía Correa lo mantuvieron a sangre y fuego en el cargo y miren las consecuencias y lo mismo pasa con Lazo lo quieren mantener por todos los medios pese a que nos está destrozando eso no puede llamarse democracia el engaño que vivimos el irrespeto al Estado de Derecho evitar la posesión de un superintendente de banco 10 días tienen la orden de escarcelación de Jorge Glass y no le dan la libertad porque no le dan a este tipo Jorge Glass secuestrado técnicamente un secuestrado por este gobierno pues no le podemos llamar democracia a este fraude democrático a este irrespeto al Estado de Derecho y tenemos salidas constitucionales democráticas que tenemos que aplicar o nos aniquilan como país y eso es juicio político revocatorio de mandato o anticipación de elecciones economista entrando en materia usted está a 10.000 kilómetros de distancia todavía no habíamos entrado en materia que es lo que hemos hecho todo este cuarto de hora que hemos hablado acaloradamente ese es un análisis para que la gente conozca su criterio de lo que está pasando era peloteo de calentamiento recién nos estamos calentando antes de entrar al terreno del juego claro este a ver aquí para definir las candidaturas de su movimiento tuvieron serios problemas hubo cuestionamientos y toco este tema porque es importante porque en estas democracias nuestras se define todo a través de las elecciones hubieron acusaciones de un lado de otro se descalificó candidaturas a mi no me admira ni me llama la atención eso y mejor aún en movimientos grandes el correísmo o la revolución ciudadana es el movimiento más grande que tiene el país incluso ya hemos llegado nosotros hemos dejado a plantear que deberían de entrar en conversaciones en diálogo con los pueblos y nacionalidades indígenas no tanto con Pachacuti pero si con los pueblos y nacionalidades indígenas para avanzar y poder recuperar el país ahora hasta donde puede salir golpeado revolución ciudadana por las acusaciones de las candidaturas que se han dado no solamente en Guanabí sino en algunas provincias del país Lucho yo me sorprendería si no tuviéramos reclamo porque ahí sí sería preocupante esa ha sido la historia de nuestro movimiento lastimosamente y hay gente que habla de que no le hacemos caso a la militancia no, es que no se puede contentar a todo el mundo y si no se nos contenta entonces todo se ha hecho mal y hay gente sí hay gente bien intencionada pero también hay gente de la otra nociva que sí molesta sí molesta porque ya no es autocrítica sino desconfianza de la diligencia y eso tampoco lo vamos a aceptar yo le pregunto ¿qué movimiento grande en el país es más transparente y más democrático que el nuestro? ¿quién hace primario? ¿quién tiene tantos cuestionamientos y discusiones a nivel de redes sociales? ¿qué otros dirigentes dan tanta rendición de cuentas a su militancia? ¿te he escuchado alguna vez Nebot explicando por qué escogió cierto candidato? a Nebot le presentan las encuestas y ese de PIN Marín de otro PIN huevo a él y nadie le reclama en red así es así es pero como nosotros somos un movimiento progresista ¿no? somos un movimiento democrático están viendo como buitres que si se pasó la línea roja para caernos con todos eso no es ser compañero eso no es ser militante eso no es autocrítica es de confianza profunda en la dirigencia y ahí sí tenemos un problema grave entonces cuando usted tiene más de once mil candidatos por supuesto que se le puede pasar a alguno que no es conveniente por supuesto que no se puede contentar a todo el mundo y por supuesto que se puede criticar constructivamente pero hay gente incluso infiltrada que busque hacer daño y dicho dicho esto bueno básicamente cada vez que hay elecciones candidaturas vienen estos descontentos lo que le quería decir además no se entiende porque hay contradicción en nuestro sistema electoral por un lado hay que hacer primarias hay que respetar lo que dicen las bases y la elección de las primarias por otro lado les ponen cuotas de mujeres cuotas de hombres ¿qué pasa si en todas las primarias en cada cantón de Manaví solo salen hombres? es imposible pues respetar las primarias y si no las respetamos nos eliminan a todos de eso no se entiende por ejemplo en Guayas en Yaguayas tuvimos que poner a una mujer para cumplir con la cuota de mujeres no se me da las cuentas críticas porque esta señora de sociocristianismo que ni se cuento querían poner a nuestro director cantonal pero no se cumplía la cuota de mujeres eso no lo entienden y muchos no lo quieren entender pero yo si le hago un llamado a la militancia de la revolución ciudadana a la ciudadanía en general está bien la autocrítica está bien la crítica pero otra cosa es la de confianza y hay mucho de eso otra cosa son los infiltrados y otra cosa es ese doble stand como somos progresistas como somos democráticos allí están como bistres y nos pasamos una línea roja y con los demás no pasa absolutamente nada ya va esa no es la forma de construir un movimiento político esa no es la forma de construir patria no yo por eso le decía a mi no me llama la atención porque los grandes ustedes son a ver la revolución ciudadana es la mayor fuerza política del ecuador aunque no les guste alguno no es cierto y tenemos un gobierno que aquí en guanaví tiene el 78.7% de rechazo según una encuestadora peruana 98.7% en guayas y pichillas un poco menos pero aquí en guanaví no y debe ya estar arañando 90% de rechazo aquí en la provincia de manaví así que no a mi no me admira que le pase esto a la revolución ciudadana pero aquí se a ver históricamente ha habido un problema siempre aquí a manaví le caen dirigentes de guayaquil de quito o de afuera y quieren imponer candidatos y ese causó un molesto y rechazo aquí en la provincia de manaví yo estoy de acuerdo que dentro de esta democracia se han delegado los que tomen las decisiones pero también hubo quejas de que cuáles son los delegados que el que toman las decisiones es una sola persona o dos personas y el resto de delegados no funcionan entonces había aquí una por ejemplo un candidato a la alcaldía a las 11 de la noche era el candidato a la una de la mañana estaba afuera a las 9 de la mañana estaba otro y se dio una situación pero bien difícil aquí en la provincia de manaví y eso eso ha afectado definitivamente les ha afectado usted también le pone una porción de 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 su punto de vista que yo estoy de acuerdo hay oportunistas hay sabidos hay sapos infiltrados hay de todos y obviamente y con todo respeto a lucha y cariño tú sabes cuánto adora manaví pero manaví en ese sentido de las provincias más complicadas dicen manava come manava si se elige el mejor candidato ah no pero no ha vivido en portugués ah no pero su hijo estudia en quito ah no pero se fue tanto tiempo al extranjero por ejemplo aquí nos denunciaron dice en quevedo los alvarados se creen dueños de la provincia de los ríos también es jodido la provincia de los ríos y es verdad que en manaví usted sabe que somos 22 cantones y yo les pregunto dónde estaban pues esos dirigentes ahora se quedan tanto cuando había que poner el pecho a la albana cuando no querían ni contestarlos el teléfono cuando todos estaban contra nosotros cuando la persecución era brutal que todavía sigue pero saben que ya están derrotados porque nadie les hace caso a nivel mundial cada vez crecemos más en popularidad pero dónde estaban ahí sí estuvieron los alvarados los alvarados están perseguidos Inicio Fernando calumniado difamado como hizo penales totalmente injustos Humberto puso el pecho a la bala cuando todo el mundo brigaba por su ausencia ahora todo el mundo quiere ser candidato ¿verdad? en el 2019 ¿quién quería ser candidato? solo pudimos solo pudimos tener 60 candidatos a alcaldes a última hora no ganamos ninguna alcaldía entre 221 cantones porque nadie quería ser candidato entonces es fácil ver los toros de lejos ¿no? recuerda que hace un año apenas menos de un año tenemos partido político pero ya quieren tener primaria con toda la militancia con voto abierto es imposible si ni siquiera tenemos padrones adecuados si recién se recogieron firmas todavía no nos aprueban el nuevo padrón en cuanto a la ciudad electoral pero nada de eso sabe cierta militancia y se deja llenar algunas veces la cabeza de desinformación yo le pido a la militancia confianza una cosa es ser críticos todos debemos ser críticos otra cosa es de confianza en su dirigente no puede funcionar un proyecto político si no hay confianza en la dirigencia volviendo al tema de de Jorge Glass a tanto habrá llegado el Ecuador de destrucción que diga el presidente nosotros no vamos a reconocer ese aviascorpus un aviascorpus como todos los aviascorpus porque la función tiene sus propios medios para corregir si es que existiera error o omisión ¿no es cierto? que es obviamente la corte provincial aquí en la provincia de Banaví si un juez cometió un error es la corte provincial la que tiene que corregir pero que el gobierno diga yo no voy a reconocer eso y le ordene a los carceleros que no pueden salir y que no reconozcan esa orden de libertad emitida por el juez competente ¿a qué situación estamos llegando ya en el Ecuador? ¿cómo nos miran en el exterior Rafael? no estamos en democracia estamos en una dictadura pero como dictadura de los banqueros tiene el aplauso de la prensa corrupta oiga la orden de libertad de Jorge Iglesias lleva 10 días dijeron que había un error en la cédula si hay un error se lo subsana porque lo más precioso es la libertad de una persona después de la vida no pusieron el pretexto eso bueno en pocas horas hubo la nueva boleta ya con la cédula correcta luego dijeron que el juez no tenía competencia demostró que el juez tenía competencia ya ahora no se apela cuando no se está de acuerdo con la decisión del juez se lo mete preso al juez la otra vez destituyeron al juez y 10 días tiene la boleta de libertad y Jorge sigue preso pero ¿dónde se ha visto? en la dictadura pero como es contra los correístas no pasa nada a levantarse manadí del alma a levantarse con esa fuerza alfarista a Ecuador este tipo tiene que irse a su casa está destrozando ya lo destrozó al Ecuador al Estado de Derecho a la democracia a la verdad a la justicia el que debe estar preso este sin vergüenza no Jorge Glass 10 días una boleta constitucional de libertad y sigue preso ¿qué nos pasa? imagínese si hubiera hecho eso en mi gobierno ¿qué nos pasa? este a ver yo creo que hay opciones legales está como es la comisión y después la corte interamericana de derechos humanos pero también está Naciones Unidas yo a la OEA no le tengo confianza ¿no? ¿cierto? pero en Naciones Unidas ¿hasta dónde? ¿hasta qué punto se puede denunciar todo esto lo que está pasando en el país? desde usted por influjo sí que usted ha hecho campeón en Melee usted no pudo hacer manejé las protestas de octubre de 2019 de 2022 y todo por influjo psíquico usted porque era financiado por el narco pacto con el narco pero motines en las cárceles todo usted es culpable de todo en eso estamos de acuerdo usted es culpable de todo entonces se divorcian también soy culpable de yo hermano ¿de qué? si se divorcian si se divorcian bueno pero el Ecuador hoy día es el tercer exportador de cocaína nosotros no somos productores de cocaína y si hay algunos por ahí lo cogen porque aquí todo es cerquita ¿qué quiere decir? yo le pregunto a usted ¿esas cocaína entran por algún lado para que sea exportada por Ecuador? sí pero tú me has hecho dos preguntas importantes ya vamos a responder los narcotráficos pero primero las instancias internacionales ¿cuál es el problema de las instancias internacionales? le vamos a ganar todo Jorge Lala va a ganar todo pero tal vez va a recibir los beneficios sus hijos sus hijos porque todo es tremendamente lento en el sistema interamericano duran las cosas cerca de 20 años es demasiado lento entonces eso es un problema grave el comité de derechos humanos le vamos a ganar y probablemente a final de este año a principios del próximo año ¿quién va a crear una certeza por influjo psíquico horas antes de que me tuviera que inscribir como candidato? con lo cual hicieron presidente Lazo porque todo el mundo sabe que si era candidato y estaba en el país le ganábamos las elecciones entonces le vamos a ganar de acuerdo con nuestra constitución ese dictamen de comité de derechos humanos de Naciones Unidas vinculando lo utilizaron los Isaías para que le devuelvan los bienes de carne inocente pero verán si no hacen caso a una boleta constitucional de libertad para un preso vamos a ver pues qué hacen con un dictamen de Naciones Unidas ese es el problema el sistema interamericano demora las instancias internacionales demoran demasiado y mientras tanto acaban de destrozar el país con respecto a pero le vamos a ganar todo todo tomen nota portobejense manavista tomen nota y ojalá se apliquen leyes adecuadas de cómo se llama esto de responsabilidad que tengan que pagar ellos todo lo que le va a costar esto al Estado por los abusos que han cometido ¿no? ¿cómo es que se llama la repetición? repetición con respecto al narcotráfico ahora resulta que nosotros sacamos la base de manta en el 2009 para que el 2022 haya narcotráfico y no pusimos radar si es cierto que tuvimos problemas en ponernos radar contratamos una empresa china que fracasó a tecnología pero en 2016 tenemos el mejor sistema de radares de América Latina puede ir a la base en el aeropuerto ahora se llama José Joaquín del Medo en Guayaquí a la base de la FAE y ahí tienen el sistema de control el sistema de mando de los radares espectacular no debería decir estas cosas pero tan solo que es un punto débil en cierta parte centro sur de la Amazonía que no es un lugar crítico pero la frontera todo estaba perfectamente cubierto por los radares pero resulta que ahora que hay radares en el 2016 por los radares que no tuvimos del 2013 2012 que nunca hemos tenido radares desde que se fue a la base de Manta 2009 2016 es que ahora hay narcotráfico y ahora sí hay radares ¿quién puede creer esa tontería? estos tipos son unos ineptos unos inútiles y sin excluir que sean ellos no tengo pruebas de esto es una hipótesis es una conjetura que sean ellos los que tienen impacto con el narcotráfico pero ahora tienen radares ahora tienen los instrumentos para combatir el narcotráfico y cuando más narcotráfico tenemos es una barbaridad lo que está ocurriendo deben de tener abandonada la frontera norte porque somos el tercer exportador de como es ese fue otro para que veas el nivel de demagogia ¿te acuerdas que dijeron que habíamos dejado un flanco sin cuidar en Manaví y que por ahí entraban las avionetas y que aplanamos el terreno de la región del Pacífico para que aterricen las avionetas de narcotráfico y siempre te creen esos muñecos esas historias estúpidas y hay gente que las cree movieron antitécnicamente el radar que estaba en la frontera para ponernos en Montecriste y les estalló pues el radar debería estar glosado por eso eso cuestan millones de dólares y han dejado desprotegida la frontera norte que es por donde entra el narcotráfico pero es la negligencia y la demagogia de este gobierno y las fuerzas armadas callan porque son corresponsables de lo que ha pasado bueno ahí cuida también por sus ascensos y sus intereses los altos oficiales deberían cuidar ante toda la patria si son verdaderos militares eso se les cree en teoría cuidan es más sus ascensos y sus su carrera profesional como dicen ellos y ve usted tenemos un ministro de defensa militar que tiene respuesta de violencia tenemos un ministro del interior que le responde a la delincuencia también solo con violencia entonces nos vamos a ir a una guerra aquí ¿no es cierto? pero Lucho aunque no lo crean esos son signos terribles de retroceso porque la expresión de una democracia es que la fuerza pública armada esté bajo el mando civil conmigo siempre la tradición era que un general retirado era el ministro de defensa con nosotros empezamos con civiles al mando y una mujer Guadalupe Larriba se creó el ministerio del interior del ministerio de policía un civil al mando hoy al mando de las fuerzas armadas un exmilitario al mando de la policía un ex policía se perdió la democracia si una de las expresiones fundamental de la democracia es la fuerza pública al mando bajo el mando civil hoy volvió bajo el mando militar y bajo el mando policial y tiene sus agendas propias latimosamente porque aquí en el Ecuador no hemos visto que hay una respuesta a la violencia por ejemplo lo terrible que cuando conocí la noticia le pedí permiso a Carlos Iván Alarcón que estaba conmigo déjame arreglarme un rato hacen una matanza horrorosa en la cárcel de Santo Domingo y después de unos días dice miren que nosotros en 14 meses hemos pacificado a los presos en Santo Domingo y ellos incluso nos han entregado sus armas dos pistolas artesanales treinta y dos cuchillos o armas blancas como 40 balas de diferentes calibres un teléfono celular dos cargadores de teléfono celular y el gobierno decía que había hecho un gran avance en pacificar y que les habían entregado las armas cuando todos sabemos que en las cárceles hay acá 47 pues presidente cómo explicar esta situación un gobierno o es pendejo o se hace pendejo pues este economista esto está corrupto repartieron las cárceles repartieron las aduanas repartieron el ministerio de educación ministerio de salud volvimos al viejo país del reparto mira el escándalo de la operación danubio con josepón por qué no han hallanado por la casa el lazo por qué no han acusado ya de influjo psíquico nosotros por una asistente asesora corrupta famela martínez para salvar a su familia porque con una empresa que hizo nuestra espalda vendía favores acusándonos a nosotros le dieron 13 meses de libertad y está libre la verdadera corrupta y era una asesora de mediano nivel aquí estamos hablando un asesor de alto nivel amigo íntimo del presidente de la niñez Juan José Pons que ha repartido aduanas repartido pero no pasa nada te ves la doble moral todo es corrupción en las cárceles se mete hasta un tanque de guerra tú dices han entregado las armas y celulares la primera pregunta es cómo pudieron pues introducir armas y celulares porque todo es corrupto paga y mete hasta un acorazado hasta un submarino mete en la cárcel entonces se necesita una limpieza total pero con este gobierno inepto y corrupto es imposible nos está destrozando como país presidente economista en las últimas manifestaciones el mismo presidente Guillermo Lazo le dio a conocer al país que las movilizaciones fueron financiadas por el narcotráfico por ahí más allá de 18 millones de dólares apuntando directamente acusándolo de que esto tiene que ver con usted cuál es su opinión referente a este tema o si de pronto el bloque legislativo de revolución ciudadana ha tomado cartas en el asunto o de manera particular van a presentar alguna denuncia ante la señora fiscal bueno la denuncia está presentada que investigue la fiscal pero para qué perdemos tiempo en payasos y payasadas pues si tenemos un mentiroso compulsivo que pruebe que presente alguna prueba dijo que iba a presentar pruebas estamos esperando pero está ridículo o sea que el narcotráfico financió las movilizaciones y todo el mundo vio que era gente indígena que llevaba su propio cucayo que llevaba su propia comidita que la ayudaban a los vecinos pero tienen que inventarse esta historia como distracción para no asumir la responsabilidad de sus actos el fracaso de su gobierno entonces ya no hagamos caso a payasos y a sus payasadas o sea no hemos acostumbrado a que se dice cualquier mentira y en lugar de dar vergüenza da palestra aquello ya cambiemos eso que solo le dé vergüenza a ese payaso todas las payasadas que dice economista hablando de en este sentido de mentiras para lo que hace en oposición en el país es una pregunta es una situación que la han repetido mil veces que toda esta inseguridad que vive el país fue por el gran pacto que tuvo Rafael Correa con las mafias en el Ecuador ¿cuál es su opinión en frente al tema? si fuera cierto volvamos a los pactos porque vivíamos recontraviento pero por favor eso es lo que le digo o sea ya no haga caso a los payasos y payasadas estamos en una época de tal degradación que las payasadas las ridiculeces no dan vergüenza dar palestra y con todo respeto los periodistas repiten eso o sea por el amor de Dios con eso justificamos todo o sea cuando usted tiene éxito en su gobierno y pacifica un país es porque tiene pacto con las mafias entonces Ergo ¿qué es lo que tiene que hacer? no tener éxito y que haya violencia para que no la acusen de pacto con las mafias es ridículo es un absurdo no le hagamos caso a esa payasada que nos está destruyendo como nación y si alguien la cree ya contra el fanatismo no se puede hacer nada tenemos que contar con gente sensata correísta anticorreísta que nos quieran o que no nos quieran pero que no vendan su corazón su inteligencia para comprar tanta basura y tanta payasada con la que nos han inundado estos años para tratar de distraernos del fracaso total de su gobierno Este economista me voy aquí donde los vecinos a Colombia ¿qué le parece la la actitud y la declaración de Petro con respecto a que en Colombia no sobra nadie y que hay que conversar con todos los colombianos inclusive con Álvaro Uribe con quien conversó porque hay que conversar con los que piensan distintos y nosotros pensamos igual que no tenemos que ponernos de acuerdo servirá de ejemplo eso aquí en el país o en el resto es correcto es correcto es lo que practicamos todo el tiempo pero como no no nos dejamos someter supuestamente no hablábamos Moreno hizo todo un show del diálogo ¿sabes cuántas reuniones por día yo tenía? ¿cuántas habría tenido? seis o ocho en diez años miles de miles de reuniones lo que pasa es que no me reunía solo con periodistas o con banqueros me reunía con los tricicleros con las trabajadoras sexuales y todo tenía igualdad de derechos y eso es lo que molestaba a la peluconería y a la oligarquía no solo me reunía con la élite de Quito sino con los manavitas en Jaramijo en qué sé yo en San Mateo en Cojimíe en todos lados y no hacíamos del diálogo que es nuestro deber el mental un show pero dialogar es una cosa otra cosa es someterse que si no nos sometían es que no dialogaban otra cosa es ser cómplices de la corruptela de los abusos de poder como la prensa que siempre van a encontrar ahí denunciando los abusos de la prensa corrupta del país y estoy seguro que Petro también lo hará por supuesto cuántas veces conversé con Lazo cuántas veces hemos conversado ahora él ha anunciado solo una vez que me ha hablado conmigo ha hablado más veces y conversarlo para sacar adelante al país pero es imposible tener acuerdos con Lazo sin un tipo totalmente inestable una vanidad y unas limitaciones terribles entonces incumple las cosas se contradice traiciona acuérdense al inicio del gobierno nos acusaron de tener un pacto con como se llama Jaime Negot ¿por qué? porque le ofrecimos gobernabilidad Lazo teníamos un acuerdo ya lo íbamos a hacer público pactó con Pachacuti y puso a Iori de presidenta de la asamblea y mira la desgracia que sucedió entonces por supuesto que siempre hemos estado dispuestos a hablar con todos someternos con nadie que no sea el pueblo ecuatoriano a ver se vienen unas elecciones usted tiene encuestas porque usted es una persona bien informada a pesar de que está a 10.000 kilómetros de distancia pero está bien informada y mucho más que la mayoría de los ecuatorianos y que los dirían de políticos acá ¿qué futuro le ve usted a la revolución ciudadana en las próximas elecciones? ¿qué probabilidades de ganar alcaldías prefecturas tienen? quiero empezar contestando que eso no es lo importante lo importante no es que ganemos no es que seamos el movimiento político más poderoso yo sea pese a 5 años de estar fuera del país persecución difamación sea de lejos el dirigente político con mayor apoyo cambiaría todo eso en un segundo para que el país retome la senda del buen vivir la seguridad la prosperidad para que ya no haya más migración para que no nos maten periodistas jóvenes se destrocen familias con la violencia nuestro objetivo no es el poder por el poder entendamos eso es el poder para servir pero que nadie se engañe con la benevolencia con la soberanía espontánea siempre va a ser necesario y es bueno pero no van a cambiar las estructuras para salir de su desarrollo y cambiar las estructuras tremendamente inequitativas hay que lograr igualdad de oportunidades hay que tener obra pública hay que mejorar sistema de educación sistema de salud infraestructura energía y para eso se necesita el poder político y el poder político se logra una democracia con la elección por eso es importante ganar las elecciones y en este caso las elecciones locales mira creo que todo el mundo sabe que las perspectivas son muy buenas para la revolución ciudadana mientras más nos atacan más crecemos pero jamás vamos a tener exceso de confianza que trabajar como si no tuviéramos ni un solo voto y también recordar al pueblo manavista al pueblo ecuatoriano la solución está en sus manos miren como ya nos engañaron en 2021 muchos cayeron en esa trampa que nos había financiado el ELN trajeron al fiscal de Colombia ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? que las fiscales inició una investigación ¿dónde está por la investigación? toda campaña sucia toda mentira que nos vamos a convertir en Venezuela que está bloqueada pues nos convirtieron en Sinaloa en el Medellín de Pablo Escobar de los ochenta sin estar bloqueada por la ineptitud y corrupción de este gobierno ojalá no nos debemos engañar nuevamente más allá de que seamos populares no seamos populares a votar con conciencia haciendo que esta pregunta tan sencilla ¿cuándo estabas mejor? ¿cuándo estabas mejor? ¿cuándo tu familia vivió mejor? ¿ahora en esta tragedia o en la década de la revolución ciudadana la década de mayor prosperidad en la historia del país? tan sencillo como eso no hay donde perderse bien pero a ver hay corrientes y corrientes hay criterios y criterios y muchísima gente señala si es Correa me apoyo incondicional pero si es sus candidatos no ese es un problema que tiene el correísmo usted tiene un liderazgo tan fuerte tan consolidado porque cada cada vez que habla dice que los convence y hay gente que me decía yo lo odio porque cada vez que lo escucho me me convence y mejor no lo escucho ¿no? a ese extremo ha llegado gente en el país brillante ¿no? brillante ahí veo uno de los motivos de su desarrollo ese es el problema ¿no es cierto? en vez de debatir con argumentos rebate con esas cuestiones absurdas pero miren la gente confía en usted que piensa así pero la gente confía en usted este políticamente pero no tengo el don de la ubicuidad entonces no puedo ser alcalde de cada cantón le agrego muchísimo la confianza pero hay que delegar confianza también entonces la solución está en sus manos si piensan así bueno asumamos la responsabilidad muchos pensaron así y dieron ahora uno es Correa y votaron por Lazo y al año ya lo quieren votar a Lazo entonces seamos consecuentes compañero reflexionemos un poco más seamos sensatos está en nuestras manos no es el futuro de nuestro cantón de nuestra provincia de la patria entonces somos muy viscerales hay que ser más cerebrales claro puede ser que muchas gracias por la confianza que tienen en mí puede ser que nos equivoquemos con un candidato y no esté en nuestra línea sea un potencial traidor pero va a ser la excepción no la regla en general somos gente sana gente buena que ha probado su amor por la patria su servicio por la gran mayoría la búsqueda del bien común entonces eso significa que merecemos ese apoyo si no lo hacen ya es cuestión de cada uno pero miren lo que pasó en el 2021 ojalá no volvamos a repetir los mismos errores voy a hacer una última pregunta y porque nos interesa conocer el criterio de usted me voy a ir al plano internacional usted está en Bélgica está en Europa y muriéndome de calor porque yo no sé cómo puede subsistir la vida en estas latitudes de acuerdo en verano te mueres de calor en invierno te mueres de frío por siempre te mueres de aire en Gran Bretaña la pista de un aeropuerto se derretió es terrible otro día 44 grados y aquí hemos estado con un mes muriéndonos de frío aquí en Manaví bueno amo Lucho lo que usted llama frío en Manaví es una oricita imagínese usted bueno no ha vivido en estas latitudes para que sepan lo que es en verdad el frío yo una vez en Chicago tuve 25 grados bajo cero 25 grados bajo cero y llegamos de viaje tuve que salir a la calle ponía una Coca-Cola 15 minutos fuera de la casa y se te congelaba bueno a ver desde su punto de vista hasta dónde va a afectar a Europa que paga los platos rotos de la guerra de la intervención de los Estados Unidos que desemboca en esta guerra entre Rusia y Ucrania ella está pagando un costo bastante alto hay inflación por costos porque se ha encarecido la energía en España es gravísimo el costo en bienestar el costo económico el costo político para los gobiernos va a ser muy alto yo creo yo estoy totalmente en contra de la invasión de Rusia a Ucrania nunca aceptaré una guerra ofensiva siempre creo que hay que adoptar los mecanismos de diálogo no significa que no haya ciertas explicaciones hasta justificación pero justificación total de la una invasión como la de Rusia y Ucrania no existe en todo caso creo que se manejó muy mal el conflicto enseguida aprovecharon para caerle con toda Rusia que lo ven como un oponente a la hegemonía de Estados Unidos y de Europa en el mundo en lugar de tratar de buscar una solución negociada dialogada al conflicto y hoy están pagando muy caros esos errores muy caros y ya están dando marcha atrás porque realmente la situación es grave hay inflación hay descontento hay desgaste político hay mucha inconformidad de parte de la ciudadanía ¿y hasta qué punto los movimientos como Vox pueden tomar más fuerzas en Europa? no he pensado mucho en eso no creo que directamente el conflicto Rusia-Ucrania beneficie a la extrema derecha no veo en principio tendría que pensar un poquito más por dónde lo que sí es grave es el surgimiento de esa extrema derecha a nivel mundial por más que solo tengan 20-22% pero en en Francia llegaron a la segunda vuelta ¿no? entonces que esos extremos tan absurdos tan elementales tan repletos de Odin tengan ese apoyo popular nos dice que algo está pasando con las democracias occidentales que hay una grave enfermedad que está avanzando y que hay que saberla enfrentar ahora por ejemplo el caso de Bélgica ¿qué medidas ha tomado? porque a ver una de las medidas era que iban a consumir menos gas que no van a comprar carbón a Rusia etcétera etcétera pero eso de allí claro desde Estados Unidos toma las medidas y a ellos no les pasa nada ¿no? o sea no tienen ese efecto que está teniendo Europa ¿qué medidas se han tomado por ejemplo en el caso de Bélgica con respecto al gas y al carbón? los mira yo soy experto en la materia pero Europa tiene más dependencia de la importada que Estados Unidos que es el productor de energía y son bien pragmáticos los gringos bueno el rato en que empezó el conflicto ya se acercaron a Venezuela para conseguir petróleo barato y ya mismo empieza Chevron a operar en Venezuela porque dio la licencia empieza el bloqueo para que empiece a operar para poder acceder a petróleo porque el precio de petróleo está por las nubes entonces Europa era mucho más dependiente de la energía rusa y está sufriendo mucho más directamente las consecuencias de aquello pero perdóname o sea es el error que cometen por seguir a Estados Unidos entusiastamente si cabe el término porque Estados Unidos percibe sus propios intereses Europa está detrás de los intereses de Estados Unidos cuando el conflicto Rusia-Ucrania golpeaba mucho más directamente a Europa y cuál era la alternativa que tenía Europa está en el mismo continente que Rusia buscará una solución negociada en lugar de ponerle sanción a Rusia y prolongar el conflicto además hay una preocupación porque usted suma Rusia China India que no acatan las decisiones del gobierno de los Estados Unidos estamos hablando de la mitad del planeta ¿por qué tienen que acatar las decisiones de Estados Unidos? bueno pero si en Europa se las acatan por eso te digo por eso te digo porque se ha convertido aliado en condicional y no aliado por la de Estados Unidos y está pagando caro esos errores lo que veo yo es que Estados Unidos le conviene tener de su lado a Europa pero por el otro lado está India China y Rusia la mitad de los habitantes del país ¿a dónde vamos a llegar con esto? usted que tiene que está mejor informado que nosotros obviamente sí puede haber una reconfiguración de la geopolítica a nivel mundial por el conflicto ruso-ucrania ellos mismos han provocado que Rusia se acerque a China de hecho Rusia le está vendiendo gran parte de su petróleo a China y que busquen alternativas porque por ejemplo ¿por qué hay que seguir a Estados Unidos? porque maneja el sistema interbancario mundial te cierran la llave no puede ser transacción que es lo que están provocando que se genere otro sistema interbancario alternativo para no depender de la voluntad del gobierno de Estados Unidos bien economista yo creo que ha sido provechoso conversar con usted aunque no quiere desarrollar mucho el tema de Europa es porque no lo conozco mucho el tema energético por ejemplo Bélgica le ha golpeado menos el conflicto porque tiene mucha energía renovable pero Alemania es muy dependiente del gas ruso entonces es heterogéneo el impacto también a nivel de Europa no es homogéneo y no soy experto en el tema entonces no me gusta abundar mucho en las cosas que no manejo o al menos que no he investigado a profundidad pero va a tener un costo político para los actuales gobernantes lo que está teniendo en España el costo político es tremendo el costo de la energía es y mira muchas veces lo más importante es lo que no sucedió te imaginas si tuviéramos las termoeléctricas que generaban la mitad de la electricidad en Ecuador que importaban combustibles con el precio de los combustibles actual te imaginas que coste tuviera la energía eléctrica en Ecuador como ha sucedido en España gracias a la revolución ciudadana las inversiones que nosotros hicimos más del 90% de energía hidroeléctrica hídrica de orígenes hídricos hidroeléctricas renovables y hemos podido protegernos del alza del precio del petróleo a nivel mundial porque como país exportador nos beneficia por un lado pero como importador de combustible porque entre otras cosas no tenemos la refinería del pacífico nos golpea y cuando teníamos termoeléctrica nos golpeaba muy fuertemente economista muchas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana gracias a ustedes un inmenso abrazo hermano Navi cuídense por favor cuídense y a votar a conciencia debemos recuperar la patria y la mejor arma que tenemos de nuestro voto un inmenso abrazo a todas y a todos gracias economista Rafael Correa está fundando